El país tuvieron en sus manos todo el poder para transformar, para bien o para mal, a esta nación. Para mí, también representa un aporte fundamental al 2010. Es la primera exposición en que, rompiendo cánones, vamos a tener ese debate entre la plástica y la historia, entre qué somos, qué hemos sido y hacia dónde queremos llegar. En donde recordaremos el legado del 821 hasta nuestros días en su justa dimensión. Es, para mí, una de las mejores maneras de iniciar este proceso de reflexión plástico-histórica en relación al bicentenario y al centenario. Y agradezco muchísimo, no solamente la participación pictórica de Isaac, sino la participación del presidente de la SOMA en este acto y evento. Gracias por estar con nosotros, maestro Achá.